La resolución del TAS, esa es una notificación al club, al jugador y a FIFA. Ahora estamos esperando qué es lo que va a decir FIFA al equipo de allá de Grecia, al jugador y a nosotros. La determinación que llega a tomar FIFA es cuál va a ser, no sabemos cuál va a ser. Nosotros no somos los jueces, estamos esperando ahí el proceso, es un proceso legal como ya les han explicado y estamos esperando ahora cuál es la determinación de FIFA.